Estos que tú pronosticas condecorarán a Cienfuegos, esos que hicieron coperacha, tú me acuerdas, tú fuiste el que nos dijo aquí que estaban haciendo coperacha para pagar la defensa del general Cienfuegos. ¿Son personas que creen en la inocencia de Cienfuegos o son cómplices por acción u omisión de las acciones de Cienfuegos? Mira, por supuesto que hay personas benintencionadas que pudieron haber participado en la coperacha, que me imagino que debe haber estado buena, pues ve ya los resultados que hemos tenido, si estuvo buena la coperacha. Pero la realidad es que habrá quienes y de buena intención, y en esa hermandad de espíritu y de cuerpo lo hayan realizado, pero yo siempre he pensado que unen más los pecados inconfesables que los confesables. Qué casualidad, ¿no?, que esa famosa cofradía del poder, pues sigue siendo intocable y inmaculada, y pues ya vimos que tienen tanto poder al grado de dejar ridículo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, e incluso han dejado en ridículo a la DEA. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos presumían que esa era la detención más importante en la historia de la DEA, y pues quedaron ahora sí que ridículos. Muchas personas que no lo saben, mi querido César, se preguntan, ¿por qué hablas con tal conocimiento de causa, con tanta convicción? ¿Por qué no le recordamos a la gente, además de que escribes en la silla rota, ¿por qué no le recordamos a la gente tu historia?